Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Saludos amigos, buenos días. Hoy en Entrevista a Venevisión estamos listos para conversar con Lorenzo Tobar, presidente del Instituto Cristiano para los Estudios Sociales. Bienvenido. Buenos días, Fernando. ¿Cuál es el diagnóstico que hace el Instituto de la situación actual que se vive en el país? Bueno, mira, indiscutiblemente hay un problema de orden gerencial que lo conocemos inmediatamente al salir a la calle, a ir al mercado a comprar, la escasez, el alto costo de la vida, al salir con el problema de la inseguridad, cuando vamos y visitamos los hospitales o las propias clínicas, que ya no son recintos exclusivamente para un sector del país, para una clase del país. Hay una serie de situaciones que son fundamentales y que tienen que ver con una buena gerencia desde el punto de vista del gobierno. Pero hay un problema que a nosotros nos preocupa más, que es el problema del ser humano, la crisis del ser humano, o sea, cómo la violencia se ha venido apropiando a la conducta del ser humano. La predisposición y la alevosía, el odio, la fractura que hay entre las personas y la impunidad son elementos que tienen que ver, por supuesto, con la crisis que hay en el país. Seguimos insistiendo en que el problema de la crisis del país no se resuelve solamente con los problemas del entorno, las necesidades del entorno, si no tratamos al ser humano. El ser humano tiene que ser más importante que el Estado. El Estado tiene que estar al servicio del ser humano, no el ser humano al servicio del Estado. Y creo que debemos rescatar a la familia. Aquí se olvidó. Tiene política hacia la familia. La familia está deteriorada totalmente. Hay una ausencia de principios y de valores. Las propias estructuras, organizaciones. Aquí hay más de miles de ONG que se dedican a defender los derechos de los ciudadanos, pero nadie se ocupa de hacer que el ciudadano cumpla con sus deberes. Hay todo un sistema que se ha venido construyendo a nivel del país y que de alguna forma a la clase política hemos contribuido a eso, que es sustituir los deberes por una política y por un régimen de derechos. Aquí todo el mundo tiene derechos. El motorizado reclama su derecho a circular por donde le da la gana. El peatón sigue lo mismo. El comerciante, derecho a vender y a ubicarse donde quiere. El transportista, lo mismo. Bueno, y eso genera anarquía. Genera anarquía. Y si incorporamos a esto el elemento de la ausencia de Dios en la conducta de los seres humanos. Y cuando hablo de Dios no estoy hablando de religión, ojo. Estoy hablando de principios y de valores. Estoy hablando de un comportamiento, de afecto, de amor, de entendimiento a este ser humano. Bueno, estas son cosas que nos están haciendo mucho daño y que requieren y necesitan con urgencia no solamente un nuevo modelo político, económico y social en el país, sino necesitan una visión y una acción dirigida al rescate de la familia y al rescate de los valores y principios en la conducta del ser humano. ¿Cómo influyen los liderazgos que existen en el país, tanto de la oposición como del gobierno? Bueno, ¿y hasta qué punto esos liderazgos tienen que ser positivos y no negativos? Bueno, yo le oí al presidente Maduro anoche justamente hablar de lo que significaba el comportamiento y del ejemplo que debían dar quienes ocupaban posiciones hacia la comunidad, ¿no? Para tratar de que ese ejemplo influyera positivamente. Bueno, yo creo que él tiene razón en eso. Pero el problema no es decirlo, el problema es que tiene que haber una relación entre lo que tú predicas con lo que tú haces. Aquí necesariamente tiene que haber una conducta que vaya más allá de las diferencias que podamos tener ahora. ¿Cuál es el problema del liderazgo? Bueno, aquí hay una ausencia de liderazgo terrible en el país, tanto en la oposición como en el gobierno. Estoy hablando, los liderazgos no solamente son aquellos que te conllevan apasionadamente a seguir a la gente irracionalmente. Estoy hablando de liderazgo con propuestas, ¿entiendes? Con proyectos, con conocimiento, con trayectoria y que sean capaces de unir al país alrededor de una propuesta. Más que de un proyecto de país, es un proyecto de vida. Porque yo insisto en que ahí tenemos que incorporar a la familia venezolana. Entonces, creo que es importante, tanto en la oposición como en el gobierno, que se adopten actitudes y comportamientos dirigidas fundamentalmente no solamente a predicar la unidad y la reconciliación y la paz, sino a hacerla, a construirla. Y se construye la paz y la reconciliación con acciones, con actitudes. Si tú tienes las cárceles llenos de precios políticos, no puede haber reconciliación y no puede haber paz. ¿Entiendes? Si no hay alimento, si no se le toma en cuenta la iniciativa del sector privado, si tú no hablas, no conversas con los sectores a los cuales adversas, no puede haber paz. Entonces, tú vas a generar paz y reconciliación en el sector que solamente tú representas. Pero hay otra parte del país que cada día es mayor, que se siente marginada e agilada de todo este proceso de reconciliación. ¿Y nuestro papel como ciudadanos, precisamente en construir país, cuál debe ser? Lo primero que hay que ser, hay que comenzar a ser más ciudadanos que pueblos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el ciudadano está formado, respeta, quiere, tiene derechos y deberes frente a la comunidad, frente al prójimo. Aquel comentario que había anteriormente, que tus derechos comienzan, ¿entiendes? Tus derechos comienzan justamente donde se inician tus deberes. O sea, tú tienes que entender definitivamente que tu comportamiento como ciudadano tiene que ser respetar al prójimo, respetar las leyes. Ahora, ¿cuál es lo que pasa con ese concepto de pueblo? El concepto de pueblo es un concepto muy popular. El pueblo hace lo que le da la gana, el pueblo siempre tiene la razón, dicen los políticos. Cosa que históricamente y bíblicamente se ha demostrado que no es así. Entonces, tenemos que buscar la forma de gobernar para lo que le conviene al pueblo y no para lo que le hace al pueblo lo que quiere el pueblo. Fíjate, en estos días, nuestro pastor de la iglesia rápidamente decía, con motivo de los 60 años de la iglesia de las Acacias, él hablaba de que era necesario comenzar a hacer lo correcto y no lo popular. Ahí está, o sea, tenemos que comenzar a generar actitudes que aunque cause rechazo de algunos sectores del país, sea lo que le conviene al país y tenemos que comenzar por eso. Nos queda un minuto. La espiritualidad, el acercamiento a Dios, a ese ser supremo, ¿dónde queda en todo esto? Bueno, la ausencia de Dios en el comportamiento y en la acción del gobierno y del liderazgo político está a la vista. Aquí se habla de Dios solamente en las campañas electorales. Y se habla de Dios cuando hay necesidades. Pero el comportamiento de Dios no es hablar de Dios, es obedecerle a Dios. ¿Entiendes? Y eso tenemos que establecer la diferencia. Y cuando hablo de Dios no hablo de una religión. Hablo simplemente de principios, de valores, en los cuales debemos estar ligados y vinculados. Hay una relación que debemos mantener permanentemente y espiritualmente para que la acción política y la acción permanente de todos los seres humanos en la familia pueda generar como consecuencia amor, confraternidad, entendimiento, paz y justicia. Muchísimas gracias. Amigos, conversamos con Lorenzo Tobar, presidente del Instituto Cristiano para los Estudios Sociales. Hoy en Entrevista a Benevisión quedamos con Gualesca y con Manuel para la despedida. Muchachos, feliz fin de semana, por cierto.